Javier González, líder estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Querétaro, informó que los estudiantes queretanos impulsarán el próximo lunes un amparo ante la instancia federal por emplazamiento a la huelga que interpuso la ESTEUAC para el próximo 30 de agosto. Entonces nosotros como Federación de Estudiantes tomamos una iniciativa, hacemos una iniciativa de promover un amparo ante un juez de distrito federal, donde la primera instancia es llevar a cabo una votación en todas las comunidades estudiantiles, en todas las facultades, en todos los campus y para darles a conocer que ya se está llevando a cabo, unas empezaron el día de ayer, otras se están llevando el día de hoy. Entonces eso ya lo tenemos, ya está transcurriendo en el transcurso del día y se estarán arrojando resultados. Ya tenemos facultades que ya han terminado o que ya están por concluir estas votaciones para llevar a cabo este amparo que se estaría presentando el día lunes. De acuerdo a los líderes estudiantiles, el amparo no estará buscando generar que no se lleve a cabo la huelga, ya que el fallo busca que se deje improcedente el cierre y toma de las instalaciones de la universidad. Además aseguró que se buscaría entre la comunidad estudiantil trabajar de manera coordinada para poder llevar a cabo las labores administrativas y de mantenimiento en los campus universitarios. Asimismo, recordó que un día sin clases afecta a la universidad con más de 6 millones de pesos, esto derivado de las investigaciones y trabajos que realiza la institución. Por ello, se busca respetar el derecho a huelga sin afectar el desarrollo académico de los universitarios. Actualmente las facultades que han realizado la consulta son Medicina, Odontología, Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental, así como posgrados, Derecho en San Juan del Río, la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Derecho en el Campus Cadereyta, Nutrición, así como Contaduría y Administración, todos han apoyado el amparo que se presentaría el siguiente lunes. Además, el consenso que se logró con los universitarios Javier González confirmó que hay apoyo de la planilla docente de la universidad, ya que todas las unidades académicas en las que se realizó y apoyó este amparo, tuvo el consentimiento de los maestros y directivos. Una vez que se presente este recurso ante la instancia correspondiente, el tiempo de respuesta es de 24 a 48 horas. Para que se fije una suspensión en la presentación de la toma de instalaciones, ya que para los alumnos es necesario que se cuiden los trabajos de investigación que se tienen en los posgrados las clínicas a cargo de la universidad. Ahorita todavía no tenemos una cifra exacta porque sí, efectivamente ya están por unanimidad, pero se siguen sumando posgrados o se siguen sumando, siguen votando personas que están en prácticas, en servicio social, entonces se siguen sumando estos votos. Asimismo, aseguró que se buscaría entre la comunidad estudiantil trabajar de manera coordinada para poder llevar a cabo las labores administrativas y de mantenimiento en los campos universitarios. Nosotros lo que buscamos es poder participar en toda esta parte de abrir salones, ya lo comentaba Valeria, de abrir los salones, de llevar a cabo las labores de limpieza, de toda esta parte de limpieza de los baños, ahora sí de toda la parte administrativa que nos apoyan y que son parte fundamental los trabajadores del sindicato, pero nosotros estaríamos llevando a cabo simplemente grupos o cuadrillas de estudiantes, simplemente ser responsables de todos los salones, del salón donde tomamos clases, esa es la principal característica y sí va a ser una parte de organización estudiantil. Cabe destacar que los universitarios reconocieron que en lo que va del año, el Estehuac ha emplazado a huelga en cuatro ocasiones, lo que ha generado incertidumbre y disgusto en la comunidad universitaria, que actualmente supera a los 27 mil universitarios entre alumnos, docentes, becarios y trabajadores de confianza. Durante el último año se han emplazado cuatro veces a huelga, entonces también es esa parte que ya, o sea, realmente los universitarios no podemos estar expensas de esta parte de que cada, ya se volvió una tradición que se hagan emplazamientos a huelga. Fue ciencias naturales que se perdieron investigaciones que llevaban mucho tiempo, que llevaban años por esta mala toma de decisiones que llevó a cabo esta huelga. Con información de Ulises Villar e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.